Quiero condenar y rechazar enérgicamente la actitud violenta y matonesca del diputado de la carrera en contra del diputado Alexis Sepúlveda. No se puede tolerar y espero que esto llegue hasta las últimas consecuencias y que el diputado sea sancionado por todas las instancias que corresponden. Porque no se puede tolerar la violencia, ni en el Parlamento ni en ninguna parte, sobre todo en el momento en que estamos discutiendo una cuestión tan importante en el país. Sobre todo en el momento en que estamos con tanta violencia en el sur de Chile, uno no puede dejar ni un espacio para que la violencia avance en ningún lugar del país.